Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy A71. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Administración General. Aquí pulsamos Restablecer. Y ahora pulsamos Restablecer valores de fábrica. Más abajo pulsamos Restablecer. Dibujamos nuestro patrón o introducimos nuestra contraseña. Pulsamos Eliminar todo. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver elисintere! ¡Suscríbete al canal! Gracias.